Mirá lo que nos trajo Gonzalo. Esto lo que vamos a hacer, les voy a mostrar. Dios mío. Mirá, vamos a agarrar un huevito de acá. No, no, no. Para que se pueda ver el huevito. Acá se nos fue una ramita de tomillo que la dejamos, no hay ningún problema. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Mirá, vamos a poner ahí. Esto tenemos un pollo. ¿Qué es esto? Esto es un pollo a la portuguesa. ¡Qué cosa rica para el día de hoy! Sí, para el día de hoy. Mirá, le vamos a preparar también, le vamos a poner unas papas. No, no, no. Unas papitas. Lo que está bueno de esta receta, esto es un pollo a la portuguesa, pero sirve, mirá, mirá lo que es esto. Espectacular. Unas papitas que le pusimos, aprovechando los ingredientes que teníamos, le hicimos medio al Provenzal y ahí para adentro vamos a ponerle un huevito, como nos hacían en la casa, con el huevito estofado ahí adentro. Mirá, la cortás. Esto para un día de lluvia. Hoy, hoy. De un día de lluvia, total. Pollo a la portuguesa, espectacular. Voy a probarme una papita a la Provenzal que tiene una pinta. Probé el juguito. Vamos a meter acá en el juguito, papita a la Provenzal. Jugo. Una bola de fraile, ¿no? Sí. ¿Qué? Voy a hacer una bola de fraile, no la meto acá adentro, sí. Ojo, una salada. Podría ser. ¿Por qué no? Podría ser. Podría ser perfectamente. Decime si está probado. Mucho vegetal, mucho, bueno. ¿Sí? Va. Traje una sin azúcar. Bueno. ¿Sin azúcar? Tiene un poquito, bueno, medio agridul. Va, ¿eh? ¿Te vas en serio? Vale. ¿Me dejás sopar? No, no, no te dejo si no me comidas. Mira, bola de fraile sin azúcar. Chicos, esto nunca se vio. Los 200 gramos de azúcar, lo reemplazás por 200 gramos de queso tras una bola de fraile salada, ¿eh? No, está buenísimo. No, está bueno. ¿Esto está pasando de verdad? Es como una brioche. O sea, estamos ensopando. Parece una brioche. Es una brioche. Y tiene la misma cantidad de azúcar que una brioche. Es espectacular. No, 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 pares, pares, pares. Te voy a buscar. No, claro. Me voy a buscar una bola. No. ¿Y cómo queda la canuceréche mojada? No, 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 no. Pará. Esto... Cortala, 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 cortala. Lo tiernito tiene que... Lo tiernito adentro. ...ir para abajo. Un, dos, tres, levanto porque chupa mucho. Mirá, mirá, mirá. No, la vida misma. No, mirá, ¿qué es eso? No, ya está. ¿O no? Es espectacular. Es espectacular. Excelente. Es espirar. Es espectacular. Mirá. Es la Berlizopa. Vení, Negrita, vení, vení, vení. Vení, 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 vení. Mirá, probá. Probá, probá, probá. Ahí de un bocado. Muy bien. ¿O no lo que es? ¿Vos viste? ¿O no? Suave, es suave. Se me había ocurrido nunca ensopar en una bola de fray. Ya te dije, te vamos a sacar de ese termo donde viviste tantos años. Te vamos a sacar de ese termo. Abra, abra, abra. Abra la cabeza, mija. El pan de hamburguesa tiene un poco de azúcar. Sí. Y va muy bien, así que... Hay algo ahí de la masa de pebetes, de pan de hamburguesa, de abriollado, de pan de molde, de pan de miga. La masa no lo relacionamos con lo dulce, lo relacionamos con lo salado, pero tiene azúcar, ¿no? Está buenísimo, muy bien. Y bueno, y la magia de que pasó por aceite. Bueno. Se nota esa cosa frita, ¿eh? Ay, ay, ay. Es el fondito, es el fondito. Yo, entonces, les voy a mostrar, si esto lo dejamos acá, les voy a mostrar cómo hacerlo. Bueno. A mí lo que me gusta... ¿Eso lo dejo ahí o qué les interesa qué? Lo que ustedes quieren, se incomoda para... Dale, dale. Eso, toma, señor, tome. Lo que tengan que hacer. Ahí va, se va, se va. Ahí va. Mirá, mirá, acá me devuelven, mirá. ¿Por qué se casa el pollo? ¿Hay que lavarlo o no hay que lavarlo? ¿Viste que muchos dicen, che, el pollo, tengo desconfianza en la frescura y lo meten como, pero mirá, como un nadador adentro de la bacha. ¿Sabes que yo he visto mucho en cocina ecuatoriana, peruana, que lava mucho el pollo? Nosotros no es una costumbre que tengamos tan arraigada el tema de la limpieza. Lo que me parece que está bueno, porque esto nos deja de tener un poquito de sangre, un poquito de tubo, que eso está bueno sacarlo. También, como esto lo vamos a dorar y va a haber aceite, el agua con el aceite no es bueno, se nos va a explotar, entonces lo ideal es siempre secarlo. Así que por seguridad, por seguridad, nunca un pollo que tenga agua por afuera, ¿no? No, nada que tenga agua, agua de aceite caliente, va a empezar a saltar y nos va a quemar y no está bueno. Lo que tiene de bueno esta receta, que nos puede servir como base de cualquier tipo de fondo, porque al final, de cualquier tipo de guisado, en realidad yo lo puedo ir modificando, porque esto lo hacemos con papas, lo hacemos con un poquito de huevo y demás, pero yo le pongo un poco de arroz ahí adentro y me puede parecer a un arroz con pollo. Bien. Lo hago con fideos también, le pongo un poquito de fideos adentro y me hace algo como un estofado de... Está buena la técnica, digamos, para aprender la técnica de un guiso como tradicional. Perfecto. Lo que voy a hacer acá, en este caso, voy a necesitar una... Pida, señor, lo veo... No, no, una sartecita que tengo acá. Bien. Me encanta el... Porque, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer, esto simplemente para darle un puntito, no voy a cocinar las pechugas adentro del guisado, es decir, voy a cocinar las pechugas afuera. Me hace feliz. Claro. ¿Por qué? Porque si no... Para que no se seque. Exactamente, porque la pechuga se seca... ¿Por qué no se me ocurrió antes? Claro, porque la pechuga... Toda la vida abandonando la pechuga porque no se podía comer porque estaba aceita. Pará, 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 porque lo estás diciendo muy cancheramente, muy así, como papá y la gente en la casa... Siempre nos están apurando. Claro, como que agarra un pollo y te lo reúne. Disfrutá, disfrutá. Es tu momento. Hoy no hay comanda, todavía no hay comanda. Claro. Todavía no hay comanda. Se encuentra la gente en la casa, frente a un pollo como estamos. Vamos a volver, vamos a volver, lo rearmamos. Lo rearmamos, ahí va. No, así no va, me parece. No, al revés, Gonzalo. Gonzalo, no, Gonzalo. Así, así, perdón, perdón, ahí está. Me mareé, me mareé, me mareé. Este va así. Ahí está, así estamos bien, ¿no? Girar el cuero para arriba, girar el cuero para arriba. Al revés. Ahora sí, ahora sí. Ay, chico, así. No, así no, al revés. De verdad. Por favor, les pido. Ya no me siento solo. Qué difícil, che, qué difícil, che, qué difícil que es armar un pollo después cortado, Y eso es que es a la mitad, si es cuatro, no lo armamos nunca más. Qué bien. Bueno, jugamos un poco los rásticos, hicimos un poco, bueno. Ya está, ya está, está el pollo armado. La mano pastelera, usted para la bola del fraile, yo para arriba. Ahí está, somos un equipo. Acá lo tenemos, entero. ¿Qué quiero hacer? Voy a separar. Lo voy a hacer, en realidad para estas recetas normalmente se hacen octavos, ¿no? Sí. Significa el pollo en ocho. Bien. Entonces tenemos, normalmente el pollo se divide en cuatro. Tenemos una pechuga que tiene las dos supremas y tenemos las patas muslos. Entonces lo que hago yo, lo que hice en realidad hace un ratito fue dislocarlo. ¿Dislocarlo quiere decir quebrar? Que quebrás el cartílogo y el hueso que une el pata muslo con la parte de la pechuga. Que es donde simplemente con doblarlo solito quiebra en donde tiene que quebrar. Lo que también hice fue, hice un pequeño corte de la piel para que se marque bien y lo abrí. Bien. Una vez que lo abrí ya le pasé el cuchillo que solamente corta la piel y se terminó. Ahí lo tenés en dos. Perfecto. ¿Qué pasa? Acá tengo pata muslo y acá tengo la pechuga. Entonces, la pata muslo voy a volver a dislocarlo. Mismo proceso. Exactamente. Lo desloco y lo vuelvo a dislocarlo. Que ahí se disloca dos veces. Exacto. Se separa el fémur de la parte de la cadera sería. O sea, tengo fémur en el medio, taca. En el medio. Ahí. Yo empujé el muslo para afuera y se me fue de la cadera. Divino. Y acá me apareció. Y de este lado lo mismo. Perfecto. Acá lo que voy a hacer es pasar el cuchillo. Teniendo cuidado, acá hay una piecita del pollo que normalmente se pierde, que está bueno utilizarlo, que es esta de acá, esta gordita de acá. Que es riquísima. Que es riquísima. Entonces, si lo despegas con el dedo, está ahí. Que suele quedar prendido el hueso que tiramos para hacer la sopa y un desperdicio. Exactamente. Que justamente lo que vamos a hacer es, le voy a mostrar cómo vamos a usar un caldo. Ah, vas a deshuesar la cadera. Exactamente. Yo la cadera la voy a sacar. ¿Pero por qué? Perfecto. Porque yo con esta cadera, la cadera no tiene mucha carne. Entonces, es más que nada hueso. Bien. Entonces, ¿para qué me sirve? Para hacer caldo. Perfecto. Es lo mejor para hacer caldo. Lo que es importante también, una vez que tengo la cadera afuera, esto es la colita. La colita del pollo. Y se va a sacar, porque acá tiene una glandulita que a veces puede generar mal olor o mal gusto. Entonces, ya esto lo saco. Tengo pati muslo por un lado y tengo la cadera. Entonces, ya me voy acá a la parte de la suprema. Acá tenemos esto. Esto lo puedo... Acá tengo pati muslo. Si yo veo la grasa, acá me marca por donde tendría que pasar el cuchillo. Paso por el cuchillo. Y ya está. Y acá tengo... Cuando uno entiende el producto, ¿no? Es tremendo. Y lo mismo de este lado. Algo tan simple como un pollo que estamos acostumbrados a manipularlo desde siempre. Desde siempre. Pero cuando uno entiende la técnica como la explica y la expone Gonza, empieza a comprender que puede ser mucho más sencillo, mucho más seguro. Acá lo que estamos haciendo es haciéndolo en octavos porque lo queremos como para un guisado. Si lo pati muslo, lo ponemos a la parrilla o lo que sea, lo tenemos pati muslo. Qué bien. Lo que voy a hacer en este caso es... Le voy a sacar esta grasa porque yo esta grasa acá no la quiero. ¿Por qué? En este caso porque voy a hacer un guisado que no quiero que esta grasa se me vaya al guiso. No tengo ganas de que se me vaya. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente quitarle la piel. Bien. A todo. ¿Qué, perdón? ¿Podríamos hacerlo antes de porcionarlo? Lo que pasa es que yo a la pechuga se la voy a dejar... Ah, le vas a dejar la piel a la pechuga. Ah, vas a hacer dos cocciones. Claro, como voy a hacer dos cocciones... A la pechuga sí se la voy a dejar. Perdón, en casa no te estamos complicando la vida. Simplemente Gonza está contando un secreto para hacer un estofado de pollo y que todas las piezas tengan la cocción justa para que no nos pelímos por la pata y muslo. Exactamente. Porque en casa nos pelíamos toda la vida por la pata y muslo porque la pechuga no la quiere comer nadie. No, la pechuga... Después de hoy, ¿vamos a elegir la pechuga? Sí, absolutamente. ¡Ojo, eh! Absolutamente, absolutamente. Entonces acá tenemos la cadera y tenemos las patas y muslos que esta grasita también se la voy a sacar porque no la quiero para que vaya... no quiero que la grasa esta vaya a mi guiso. Bien. Se la saco. Una... eso es un muslito tan de restaurante. Esto es un muslito, esto son dos patas y dos muslos. Limpito, prolijo... Perfecto. Y acá tengo la cadera que la voy a sacar, la voy a dejar ahí para el caldo que vamos a hacer después. Espectacular. Listo. Esto. Tengo acá la pechuga con las dos alitas. Bien. Lo que voy a hacer es... depende acá lo que quiera hacer con las alitas. Yo como en este caso quiero las alas enteras, yo si se lo corto acá a veces lo que hacen es corto la pechuga al medio, saco una suprema y le dejo el huesito este que le deja chiquitito. Bien. Sí. Pero en este caso no, lo quiero, lo voy a cortar acá. Lo voy a cortar también en el medio para que salga la alita entera. ¿Tac? Bien. Acá tengo las dos alitas. Perfecto. Clave, cuchillo afilado. Sí, es fundamental. Esta primera falange de la alita no va a ir. Chau. Esto no. Esto me sirve, lo que sí lo voy a usar, acá, junto con la cadera para el caldo. Bien, perfecto. Pero esto... Sabor, ¿eh? Esto es muy rico y esto me va a dar un buen gusto. Acá lo que pasa, lo que tiene... no lo podemos desgrasar demasiado porque se nos desarma demasiado la alita. Así que esto vamos a tener que dejarlo ahí con esta grasa. Listo, perfecto. Y ahora llegó el momento. Tenemos acá... La gente se encuentra en casa con eso y dice, ¿para dónde voy? ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? Bueno, acá lo tengo, es muy simple. Está en el medio. Acá tenemos, bueno, acá tenemos el cogote. Qué lindo cuando viene con cogote. Me encanta. Sí, está buenísimo. Aparte ahora se lo vamos a sacar. Me encanta el cogote. Lo vamos a usar para el caldo. Lo que hago es... Mucho sabor tiene el cogote. Muchísimo. Colágeno, sabor, mucho sabor. Hay un sabor particular y concentrado. La cara de Mati es tremendo. ¿De qué, Mati? Mati está ahí, hace cara, hace queso. Está pícaro ahí. Es importante que vamos a cocinarlo. Las patas y los muslos que van a ir adentro del griso, los vamos a cocinar con el hueso. Porque eso va a hacer que esté más jugoso, eso va a darle más sabor al caldo, más colágeno, le va a dar más sustancia, digamos. Entonces ahora tengo la pechuga. La pechuga tiene dos supremas. Lo que voy a hacer, me voy a poner apuntando para mí y voy a pasar el cuchillo en el medio. Cuidado, ahí tabla firme, que no se desdice. Y qué voy a hacer, voy a tratar de ir limpiando la carne, yendo lo más pegado al hueso que pueda, para no desperdiciar carne. Entonces voy ahí, voy pegado, tac, 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 salió. Listo. Hermoso. Ay, esa queda sin huesito. Esta ya está sin hueso. Sin hueso, con piel. Exactamente. Esto va a quedar sin hueso y con piel. Qué espectacular. Está bueno cuando uno aprende estas cosas, porque de repente si vos querés ir a comprar y ves que está más económico comprar la pieza entera. Siempre termina conveniendo, ¿no? Sí, lo que pasa es que está buenísimo. Lo que es muy importante es aprender a usar todo lo que sería desperdicio. Es decir, yo, ¿qué pasa? Yo esto, que acá tengo este hueso, tengo esto. Por ejemplo, no quiero hacer un caldo. Lo pongo en el horno, lo cocino, lo saco, lo desmenuzo y tengo para hacer un relleno de pollo, tengo para hacer croquetas de pollo, una tarta de pollo, que son todas las cosas que te usan. Y aparte, después, agarrás el hueso pelado, lo tirás en el agua y, por ejemplo, podés hacer una sopa de pollo. O una sopa de cebolla o una sopa de ajo, que es con pan y ajo, que es súper sencilla, que no lleva más que eso. Con lo cual, esto está buenísimo. Qué bien, impecabilísimo. Bueno, acá tenemos un filet que se llama filet de miñón del pollo, que se lo voy a sacar. Esto sí lo voy a cocinar a la plancha. Bien. Y ahora... ¿Y cuántos usos tiene el pollo, no? Dependiendo... El pollo es espectacular. Versátil, es espectacular. Es espectacular. El pollo... Y sigue siendo una de las proteínas más económicas el pollo. Sí, el pollo y el cerdo son dos carnes que están buenísimas, que hay que utilizar, porque es una buena fuente de proteína y siempre mantienen precios y fallan poco. Falla poco. Porque no te sale duro un pollo, no te sale duro un cerdo, es muy difícil. Entonces, lo que voy a hacer es, del lado de la piel... ¿Qué usaste? Un poquito de aceite. Un poquito, pero muy poquito, simplemente para que no se me pegue. Bien. Porque si no, la piel se pega un poco. Exactamente. Igual yo después voy a decidir si lo quiero o no en el plato. Bien. Listo, ahí lo pongo. ¿Qué más tengo? Espectacular. Esto lo voy a poner acá. Sí. ¿Qué más tengo? Le voy a poner un poquito de tomillo. Ay, si llego. Tú puedes, tú puedes. Ahí va, ahí va, ahí va. Si mi metro ochenta y... No. Sí, sí, sosténlo. Sostenelo, sosténelo, sosténelo. Acá le pedimos, todos medimos un ochenta. Sostené, sosténé, sosténé. Todos medimos un ochenta, por eso la gente nos le da todo parejito. Todos medimos un ochenta, todos medimos un ochenta. Para arriba. Ochenta, ochenta centímetros. Para arriba. Sí, ahí va. Le voy a poner un poquito de tomillo, le voy a poner un poquito de sal y le voy a poner un poquito de pimienta que tengo acá. Sí, señor. Qué rico. Con un pedacito de papel aluminio. Le traemos. No, tengo acá. Ahí tiene. Tiene, tiene. Tiene. Un poquito de papel aluminio. Lo que voy a hacer... Gonza tiene ese equilibrio de cocinar profesionalmente y que te traslada a la cocina casera. Sí. Es el equilibrio perfecto porque es técnico, es ordenado, prolijo, te explica todo, pero tiene ese sabor de casa, de hogar, de abuela, de la hierba fresca, del ajo aplastado, del chorro de aceite. Y te tira estos tips que son así como que parece una tontería y te cambia la vida porque le puso un aluminio. Mirá, mostralo, Gonza. No le voy a pedir nada, Gonza, simplemente es admiración. Esto está buenísimo porque esto no solamente nos ayuda a conseguir una cocción que prácticamente vamos a poder hacer una cocción de un solo lado unilateral. Unilateral, claro. Que está buenísimo, va a ayudar a que no se seque porque va a ir subiendo el vapor y los sabores y va a hacer que se cocine más rápido. Perfecto. Solamente con un poquito de papel aluminio, también puede ser un poquito de papel manteca. Listo, ya tengo esto acá. ¿Qué voy a hacer? Lo ha preguntado Seba, ¿no? ¿Qué dijo? No sé. No sabemos. Habló lejos. ¿Qué nos preguntó Seba? Ah, si en vez de aluminio se puede hacer una tapa de olla. Qué lindo cuando habla ahí bien. Mirá. Depende. No. No, pero ¿por qué? Depende de la tapa de olla, qué tapa de olla sea. Pero si tapa muy hermético, no, porque eso hierve. Porque yo de esta forma, acá ven que no es perfecto el cierre. O sea que la tapa que te queda chica, ¿viste? Si no encuentro la tapa que te queda chica, es esa. Evapora, pero evapora lo suficiente. Bien. No queda el vapor, no se hace el vapor. Bien. Eso es importante. Ahora sí. Mirá dónde va a dorar Gonza. Ay, sí, es espectacular. Sabes que estoy bastante enamorado porque antes el disco lo vinculaba a qué? A la llama. Ahora el disco arriba a la hornalla. Sí. Entonces lo que voy a hacer acá es tratar de dorar esto. Que Valencia tiene todo, ¿eh? Como nosotros, che. ¿O no? Valencia es espectacular. Pero nosotros también. Tenemos montaña, tenemos agua, tenemos casa, tenemos mar, tenemos todo. Lo que tiene es que está más reducido. Sí, sí, entonces se simplifica. Está todo al lado. Sí, yo vivía en Valencia y en una parte te ibas a la montaña y en el mismo día bajabas al mar y era todo en una hora y media de auto. Le mando un beso a José y Elena, dos amigos que tengo en Valencia. Qué lindo. La hermosa familia. Yo trabajé en Aldaya, Aldaya, qué lindo pueblito. ¿Te acordás de Aldaya? Sí. ¿Aldaya? Pueblito así chiquitito, de Valencia centro, chiquito. No hay nada. Hay una pastelería donde trabajaba yo nada más. Qué lindo. Lindo, lindo. A mí me tocó el norte, yo trabajaba en el Fuerza de Sebastián. El Paco de Blanca es de Alicante. Sí, sí. También un producto. Pero te iba a decir. No, no, nada que ver, pero yo estoy concentrada ahí y lo que vi, Gonza, es que todavía no condimentaste con nada. Sí, le puse un poquito de sal y pimienta. Ah, le pusiste un poquito de sal. Nada más, sal y pimienta. Doró y diste vuelta. Sí, doró. Ahora nosotros capaz lo apuré un poquitito, pero lo mejor es que tenga un buen dorado. Bien. Una vez que tenga un buen dorado, yo no sé si estamos de tiempo, podemos esperar. ¿Estamos bien de tiempo, Bani querida? A ver, vale. Nos podríamos apurar un poquitito, ¿eh? Listo, perfecto. Sí, podríamos, podríamos. Vamos a dorar de los dos lados y vamos a separar. ¿Qué pasa? Todo esto que queda acá en el fondo lo quiero, no quiero que se me vaya. No, que no se vaya a ningún lado. ¿A dónde se va a ir si somos dos, cuatro, seis, ocho, diez? Le hacemos un tacle. Claro. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar la parte de vegetales. ¿Qué hay ahí? Acá le puse un poquito de aceite, un poco más de aceite. ¿Qué? ¿Aceitito? Sí. Me gusta, ¿eh? ¿Qué le voy a poner? Cebollita. Cebolla, que está picada. Más o menos dos cebollas, tres pueden ser también. ¿Qué más le voy a agregar? Le voy a agregar un poco de morrón. En este caso cortamos Juliana. Y si hay que hablar de eso, eso para esa cantidad de ajo. Sí, es poco. Qué rico, por Dios. Nos hace feliz. Qué rico. Y me estoy muriendo. Y te estás midiendo, ¿no? No te contengas. Hacelo como vos quieras. No te contengas. No te contengas. El ajo es la vida misma. Es la vida misma. Ahí está. Tenemos esto, tenemos cebolla, morrón y ajo. Qué bien. Quizás para la paella, los más tradicionales, la cebolla no iría, el morrón y el ajo sí en láminas. Esto, lo que yo quiero hacer es cocinarlo, pero cocinarlo mucho. Cocinarlo mucho hasta que casi se haga como una compota, que se empiece a romper un poco la verdura, que desaparezca. Cuando yo llego a ese punto, lo que voy a agregar es tomate. ¿Eso es lo que nos lleva a la portuguesa? Yo calculo que sí. La cebolla, el morrón, que sí o sí tiene que estar el tomate bien estofado. Yo me imagino que sí, exactamente. Yo me imagino que sí, la verdad, no lo sé fehacientemente, pero yo me imagino que sí. Y debe ser la combinación de verduras. Igual, todo lo que sea la portuguesa está pegado de España, con lo cual está todo indudablemente relacionado. Sí, 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 sí. Yo acá, cuando le agrego el tomate, también lo que quiero es que reduzca. Yo necesito sabor de todo. Entonces, el agua no me aporta sabor. Todas las cosas tienen agua, todo. Todo tiene parte de agua. El tomate, muchísima. Entonces, yo qué necesito, que es concentrar el sabor. Y para el concentrar, yo necesito que pierda agua, que pierda líquido y que se haga lo más concentrado posible. Entonces, yo esto lo voy a dejar mucho tiempo que se cocine. Lo mismo que el otro. Voy a ver esto. ¿Estás bien ahí o querés más temperatura? ¿Va bien? Está perfecto. Buenísimo. Yo lo que voy a hacer es que esto pierda muchísimo agua. ¿Cómo me doy cuenta? Simplemente, cuando le paso la cuchara, ves, ahora yo lo abro y hay un montón de agua. Espectacular. Yo cuando lo abro, me voy a dar cuenta. Primero que cambió todo el color, es mucho más caramelizado, se concentró el azúcar y después no hay agua. Perfecto. Cuando estoy ahí, en ese punto, acá obviamente, estamos hablando de por lo menos 20, 25 minutos de cocción más. Bien, paciencia. Un poco de paciencia, pero esto es fundamental. De hecho, la cocina catalana siempre habla que arranca de un buen sofrito, que es esto, y termina por una buena picada, que es lo que le vamos a hacer acá también. También le vamos a agregar. No es la de queso y salame, ¿eh? No, no. Esa también está muy bien, pero no. Es otra cosa. Otra. Entonces, yo acá tengo, ¿qué voy a hacer? Ahora, en este punto, le voy a agregar el pollo. Esto, imagínense que lo vamos a dejar más reducido, ¿no? Sí, sí. Vamos a hacer de cuenta que está más reducido. Cuando está medio mermelada. Exactamente. Se compotó y aparte ya con la cocción, si el tomate era un poquito ácido porque no era la temporada, ya dejó de ser ácido. Bueno, y viene muy al estilo de la criolla, ¿no? También el bife a la criolla, que es base de una portuguesa, más papa y tal vez alguna arveja y se acabó. Estas son como preparaciones tradicionales que según la zona se llaman de distintas maneras, pero puede ser exactamente lo mismo. Totalmente. Con lo cual, esto no nos llama la atención que en España se llama distinto y que en el norte de Argentina se llame de otra cosa y que sea exactamente la misma base. Cuando tengo esto, lo que voy a agregarle es un poco de pimentón. Bueno, acá lo que es importante, perdón, antes del pimentón le voy a agregar un poquitito de vino. Sí, señor. ¡Ole, Mati! ¡Ole, vino, vino! ¡Epa! ¡Epa! ¡Ya llega, ya llega! ¡Epa! Tranquilícese. Ya va a llegar, ya va a llegar. Hay un dicho que dice, vístete despacio si estás apurado, rey. No es cierto. ¡Visto! ¡Poleón! Ahí tengo. Una vez que reduce ese vino, que ya se fue el gusto, es amargo. El napo, beso al napo. ¿Cómo me doy cuenta? Ahora voy con el pimentón. ¡Oso! Que no es lo que estaban esperando. No, no, no. Justo hoy no. Acá lo que es importante... El pimentón en seco, qué rico, ¿eh? Sí, lo que es importante acá cuando lo agrego en seco, hay que tener un poco de cuidado. Simplemente que no se queme. Bien. Acá no voy a tener problema porque hay mucho líquido, no se me va a quemar. Pero yo si llegar a la reducción que quiero, va a estar seco. Y cuando lo agrego tengo que ser muy rápido. Tengo que agregar el pimentón. Hacer que ese aceite que tengo de cocción abra el sabor del pimentón. Las hierbas se abren en seco y con aceite, así en la cocción, en calor se abre. Se potencia. Se potencia. Pero ojo, porque como se potencia, se quema también. Ahí va. El pimentón no tiene nada de líquido. Le estoy poniendo algo que no tiene líquido, con lo cual lo más normal es que se queme. Perfecto. Una vez que tengo ahí, ahora llego al momento. Dulce, perdón, ¿eh? ¿No está dulce el pimentón? No, este es agridulce, este es un puntito picante. Ok. Si yo quiero todo picante, ¿puedo? Sí. Buenísimo. Uno de cachis, que rico. Un amado. Sí, un amado. Un amado. También podemos poner un poquito de ajimolido, que va perfectamente. Qué bien. Era solo para que tardes un poco más y que sufra Martín. Está sufriendo, está sufriendo. Bueno, y ahora le vamos a poner un caldo. Pero claro, acá te llevo. Hasta la altura. ¿Hasta la altura que nuestra, un 80? Sí, más o menos. 1,90, mi altura. 1,90, 1,95. Tranqui. Qué lindo la televisión, cómo uno puede mentir, ¿eh? Qué lindo. La magia. Lo lindo es cuando después te ven en la vida y dicen, ah. A mí me cruza el restaurante y me dice, ah, eras vos. Y me dicen así. Pero eso es bueno o malo. Elena, no. Qué chequeteta. Acá. Elena, no. Otra cosa importante. ¿Qué? Estas cosas hay que hacerla con tiempo. Esto es mucho amor, mucho tiempo. Acá, con tranquilidad. Fuego, romper bor, bajo el fuego y que hierva despacito, despacito, despacito. Ya lo tengo. ¿Qué pasa? Cuando esto va a hervir, yo después le voy a agregar unos huevos. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que vamos a agregarle, le vamos a poner un plus como para también hacer. ¿Otro plus? Vamos a poner otro plus. Corbachito está ahí balbuceando de fondo, ¿no? Pero no sé, no aprieta, ¿no? Hay algo que no aprieta. Hay algo que no... ¿Qué te...? No, no, no sé, no sabemos. Parece que no sabe apretar, Corbacho. No, no me digas. Bueno, no sé. No, no sé. Ahí no me voy a meter. Yo ahí no me meto. No, no, pregunto, pregunto. Pregunto. ¿Usted lo oye? Ahora sí lo oyo porque lo apreté. Porque yo apreto bien. Porque yo apreto bien, por eso. Yo lo oigo lejos, lo oigo bajito, lo oigo bajito. Por eso, ahora está, ahora está, ahora está. Es que él también es de un 80. No sé qué. Es que él cree, él debe creer que me está hablando. Y debe creer que yo lo estoy escuchando, pero no sé. No, no, no escucha nada. Tampoco yo, ¿eh? No, ahora sí, antes no. La picada, ¿qué es la picada? La picada, en realidad, la picada es justamente eso. Son productos que se hacen en el mortero, se procesan, pasan por mortero, que le van a dar un sabor a cualquier tipo de hizo. Cada uno tiene como su picada, le va poniendo lo que quiere, que nos sirve muchísimo para terminar las cocciones de los guisos. ¿Qué pasa? Como tiene miga de pan y tiene frutas secas, también nos sirve para ligar. No solamente para dar sabor, sino también nos ayudan a que el caldito tenga más cuerpo. Es la función que cumple la almendra picada, el arromesco, por ejemplo. Exactamente. Espesante, emulsionante, densidad. El gazpacho se usa la miga de pan. La miga de pan. Para ser denso. Perfecto. O como en una salsa blanca se hace el roux. Bueno, esto es una forma de ligar. No solamente la harina y la manteca para ligar, la miga de pan también se puede usar para hacer... Que tradicionalmente es miga vieja seguramente, de pan viejo. Se usa miga vieja y se pica y no tiene que ser... Y acá le voy a poner un poco de frutas secas. Entendamos que estas recetas son como tradicionales y tiene que ver con lo que había en el lugar. Es decir, no era ahora la almendra quizás es un poco medio cara que yo, pero en ese momento tenés almendros en el coche y bueno, usás lo que tenés. Es cierto. Entonces lo que le digo, que también... Qué rico pimentón. Tengo pan viejo, tengo un poco de pimentón que también tenía. Qué bien que huele esto, por favor. Y tengo... Acá sí me voy a medir un poco. Tengo un poquito de ajo porque esto como va crudo y le voy a poner... Váyame emplatando que me muero del hambre, señor Gonzalo. Un poquito, perfecto. Señor Benavides. La mezclo todo y lo agrego al guiso. Qué rico. Esto va a ser... Esto ya, el último momento, antes de servir. ¡Oh! Listo. Escúchame, Gonzalo. Lo dejo ahí cocinar y tendría que ponerle los huevitos y ya está. Mientras le vas poniendo los huevitos, que ya está, ¿por qué no nos vas contando dónde te podemos encontrar? Perfecto. Me pueden encontrar en Gonzalo-Benavides. Benavides primero con B larga y después con B corta. B, V. Y con S al final. Ah, con S no con Z. Y con S al final. Y acá tenemos... Mirá lo que es eso. Esto. Vamos a poner un huevito. Mirá, acá le puse una rama de tomillo, que está todo bien. Sí, ponele, ponele, ponele. ¿Ven cómo ligó? Cómo el caldito se ligó con esto. Traele, Marto, traele, traele las papas. Y teníamos unas papitas por ahí. Ahí viene Marto con las papas, que están espectaculares. Y en la plata, ¿dónde te encontramos, Gonzalo? Ponle un poquito de papas. Tomá, tomá. Claro que sí, dame. En la plata, ¿dónde te encontramos? Me encuentran en Urquiza Bodegón. Sí. Y en Flora Cocín y Café. Sí, señor. Y le vamos a poner acá. Te debo la visita, Gonzalo. Te voy a llevar de los pelos a la plata. Te voy a hacer conocer mi ciudad. Tengo más deuda, por Dios. Un poquito de perejil. Un poquito de aceite de oliva. Que vuelva el perejil a la cocina, por Dios. Y acá tenemos un buen plato para un día de lluvia. Una maravilla maravillosa. Chicos, arranquen.